Amigos espero se encuentren muy muy bien hoy les haré una pequeña encuesta a quién no le encantan los tamales yo recuerdo muy bien me encantaban en la universidad y ahora en el trabajo la tradicional guajolota o torta de tamal no me lo pueden negar qué tal el 2 de febrero día de la candelaria así es cuando salió el muñequito en la rosca de reyes ya te había tocado la tamaliza con su respectivo atolito pues bueno esta vez vine a visitar a unos amigos que se llaman tamales gourmet la tentación imagínense tradición y artesanía con un rico tamal es una delicia vamos a ver qué tal están cómo los preparan y aparte tienen servicio a domicilio nace la idea tamales gourmet es una es un negocio donde queremos nosotros innovar totalmente la idea el concepto y el sabor de lo que son los tamales aquí en puebla porque finalmente tamales encontramos en toda la esquina en cada esquina de puebla no pero no los sabores que nosotros estamos manejando es lo que nosotros queríamos darnos a conocer por nuestros nuevos sabores que tenemos como es el de cochinita pibil como es el de gancito que es nuestra especialidad como es el de chocorrol los atoles que están elaborados también de manera artesanal por ejemplo tenemos atole de mazapán el de galleta oreo el de este rompope y nuestro nuevo sabor que estamos por meter que es en atoles el de baylis en sabores de tamales queremos meter el de verdolagas con carne de puerco este de tinga de pollo para la preparación ya con todos los insumos de la mejor calidad aquí en la casa entonces las hojas se desinfectan se limpian bien se empieza a hacer los guisados todo en casa con un sazón especial embarramos en la hoja de tamal le ponemos el chocorrol entero lo envolvemos y ya se mete a la vaporera en el caso de los salados la masa pues obviamente es diferente el choriqueso y el de cochinita pibil van en hoja de plátano esa se pone tantito a asar se pone la masa se pone el relleno y igualmente a la vaporera aproximadamente entre dos horas a dos horas y cuarto y quedan los tamales la iniciativa de mandar nuestros nuestros productos a domicilio para que la gente no tenga que salir y exponerse nuestro horario de servicio es de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde posteriormente de 6 de la tarde a 10 de la noche contamos con servicio a domicilio por parte de nuestros amigos repartidores de bosque seeds y de la aplicación de nuestro número es el 22 12 74 64 81 y no no tenemos ningún límite mandamos desde dos tamales hasta nos hacen pedidos grandes al estado de tlaxcala mandamos aproximadamente 50 60 tamales mandamos a ambos o nos hacen pedidos y en san manuel en san manuel también mandamos al centro lo que es el zócalo no tenemos ningún límite de entrega ya llegó la hora de degustar estos ricos tamales artesanales voy a probar uno de cochinita pibil le voy a echar su habanero con su típica cebollita miren nada más y está recién salidito de la tamalera están muy muy ricos tiene bastante carne la cochinita pibil está muy muy bien surtido un 10 mis amigos me recomendaron el atolito de mazapán bien concentrado está delicioso ahora voy a probar uno de costilla imagínense un tamal de costilla bien algo que sí quiero recalcar miren el tamaño del tamal si es bastante grande está bastante grueso digo ya vi la preparación y créanme que ya se me estaba haciendo agua en la boca mientras lo preparaba la masa no está seca así como muchas veces a mí también ha tocado probar tamales que no son tan buenos la masa está riquísima está suavecita igual los tamales de dulce muchas veces como que te empalaga por la misma masa la combinación la masa con el el gancito está muy bueno este es el de chocorrol literal parece como si ya fuera un chocorrol todo el tamal pues yo quedé encantadísimo ya saben visiten a nuestros amigos en su página hagan sus pedidos a domicilio tienen muchas opciones con los amigos de bosquecid con el servicio de didi puede ser en su página o a los números que aparecen en pantalla cuídense mucho adiós